Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Mucha atención a este informe de Último Momento. Ariela y Patricia, desaparecido, reconocido empresario hondureño. Mucha atención a este informe de Último Momento. El abogado Juan Francisco Chinchilla ha desaparecido y la familia lo está buscando de manera desesperada. Mucha atención a este informe de Último Momento. Quedamos a conocer a través de Hable Como Habla Vespertino. Quien haya visto al abogado Juan Francisco Chinchilla, un reconocido abogado en nuestro país, empresario. Ha desaparecido en las últimas horas y de inmediato las autoridades. Se activan todas las instituciones de seguridad en busca del abogado Juan Francisco Chinchilla. Reconocido en nuestro país. Quien lo haya visto, quien tenga información, puede comunicarse también al 8945 4043. Patricia Ariela, el gremio de los empresarios están alarmados, están alertados porque el abogado Juan Francisco Chinchilla es un personaje reconocido en nuestro país. Todos los entes de seguridad ya están haciendo lo respectivo en busca de este reconocido empresario y abogado Juan Francisco Chinchilla. Que en las últimas horas su familia anda desesperada en busca del abogado. Ya se han activado todos los protocolos de seguridad y se confía en Dios. Que aparezca sano y salvo este reconocido empresario. Ariela y Patricia tiene muchas empresas acá en la capital de la república. Reconocido en el gremio, en los profesionales del derecho. El abogado Juan Francisco Chinchilla, compañero. Bueno, Alex y... Gracias.